Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance, el capítulo 107 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, ya que este sería el último desafío a muerte del desafío 20 años, en donde Natalia con B, Alejo con Luisa, Darlene con Sensei y Caroline con Jerry se enfrentarán a muerte en el box negro. Los desafiantes darán hasta su último aliento en la pista por un cupo para la final. La final está cada vez más cerca. Este martes 17 de septiembre se conocerá a la nueva pareja eliminada. Ante esto, son varias las especulaciones y teorías acerca de quiénes serían los finalistas. Incluso hay páginas en las que se filtran a los posibles eliminados. Esta vez no fue la excepción y aunque por ahora se sabe que entre los nominados se encuentran Darlene con Sensei, Alejo con Luisa, Natalia con B y Caroline con Jerry. En este orden de ideas, según detallan en la red social X, los eliminados de esta semana serían Alejo y Luisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!